Hola, ¿cómo estás? Hoy PFDirecto nos acerca el pronóstico del tiempo para Agroactiva 2017 y sus alrededores. En Armstrong Santa Fe, la nubosidad que va a estar muy presente, sin descartar algunas llovinas aisladas y sectorizadas, con mejoras temporarias y poco cambio de la temperatura. Hacia el norte del litoral, ambiente inestable y húmedo, sin cambios en los valores térmicos, mínimas de 13 a 14, leve ascenso de la mínima y a la tarde la máxima que se mantiene en los 16, 17 y 18 grados para la provincia de Misiones. En Santa Fe, entre Ríos y también en Córdoba, mucha nubosidad y algunas llovinas aisladas y sectorizadas que van a ser débiles, con mejoras temporarias, mínimas de 5 a 9 y a la tarde el ambiente que se mantiene fresco, con máxima de hasta 16. Diferente es la situación para La Pampa y Buenos Aires, porque el cielo va a estar entre despejado a parcialmente nublado y esto hace que el ambiente esté más fresco a frío. Por la mañana y la noche mínimas de apenas 2 a 4 grados en la zona de Costa Atlántica, mínima de 10 en la ciudad de Buenos Aires y por la tarde, gracias al sol, la máxima que alcanza a los 15 y 16 grados. Y hay que destacar aquí que van a seguir las heladas en toda la zona serrana de Buenos Aires, como así también de Córdoba y San Luis. En el oeste del país, en la región de Cuyo, la nubosidad que se mantiene muy presente en aumento sin descartar llovinas aisladas, especialmente en la provincia de Mendoza, mínimas de apenas 3, 4 a 5 grados y máxima por la tarde de 14, 15 y hasta 17 grados. Ambiente ventoso, con ráfagas soplando del sector oeste para el noroeste argentino, mucha nubosidad, ambiente algo inestable, con lloviznas y mejoras temporarias mínimas de 6, 7 a 8 y a la tarde la máxima que se mantiene en los 15 grados. Y finalmente nos vamos a la Patagonia, aquí la nubosidad se va a mantener variable, especialmente en todo el centro y sur, muy presente sin descartar algunas precipitaciones aisladas y sectorizadas y van a seguir las heladas en toda la región cordillerana. Mientras que en Neuquén y Río Negro, cielo completamente despejado, muy buen tiempo, pero el ambiente más fresco, mínimas de apenas 0 a 2 grados y a la tarde la máxima de hasta 15 y 18. Y también hay que destacar la temperatura mínima en Bariloche, también en Comodoro Rivadavia y alrededores mínimas de apenas 2 grados, bajo 0 y 6 y máxima por la tarde de hasta 9 y 14 grados, con mucha nubosidad y lo mismo para el extremo sur con el ambiente algo ventoso y fresco a frío. Ahora sí les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar a infoclima.com Hasta la próxima, muchas gracias.